Venga, vamos a darle caña. Vale, nos quedamos. Hicimos esto. Y ahora vamos a ir a hacer el del otro lado. Aquel de allí. Porque la espalda todavía no la voy a poder sacar. Vamos a hacer este. Después hay otro. Bueno, vamos a ver qué tal va. He was beautiful, good and wise. He was fair of feature. He spoke fair words. He gave fair judgments. Light shone from him. Only good things were told of him. Yet he was the first of the gods to die. A ver si podemos crear la espada. Y yo espero que sí, que me dejen. Espero poder crear hoy la espada. A todo el punto. Estaba viendo todo el puente hecho. Se ha todo reconstruido. El puente. Has llegado tan lejos, pero el puente es rompido. No hay manera que puedas resolverlo. ¿Qué haces ahora mismo? No puedo. Cuidado, no es lo mismo. Confía en nosotros. ¿Quieres ver lo que la espada ve? No, no. Se ve el puente hecho. Focuse. ¿Dónde estamos? ¿Qué es esto? Es lo mismo. Ahora sí, ¿eh? Es otro mundo. Es ligeramente. Me gusta esto aquí. El puente. No se rompió. Es cerrado. ¿Qué haces? El puente es cerrado. Vamos a cruzar. Y me lo dejo ya abierto. Dillian está en aquí. No se olvides. Puedes sentirme. Puedes sentirme. Puedes sentirme. Puedes encontrar las ruas para encontrar Dillian. Puedes sentir Dillian. Él está esperando por ti. Él siempre dijo que... Él... Él está cerca. Él te dice sobre ti. Él está cerca. Él te ama. Él te llamó. Dillian. Dillian, estamos aquí. Dillian. Estamos cerca de aquí. Dillian. Aquí vuelve a estar. Qué ruido. Vale. Lo hecho es que tengo que jugar con algo, ¿eh? Ahí tengo que ir jugando con algo. El puente es cerrado. Puedes cerrar el puente. Puedes cerrarlo. Es peligroso. Seguidlo. ¿Qué? ¿Qué me quedo? ¿Dónde voy? Es peligroso. No puedo creerlo. No puedo creerlo. No puedo creerlo. Dillian. Ahí está. Ahí está. ¿Qué estás esperando? Puedes encontrarlo. Puedes encontrarlo. Puedes ir. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No puedo entrar por ahí. Pero esta sí que la puedo abrir. Estaba aquí tambien Claro Vale Imagino que tengo que entrar cuando esta todo derruido Porque esta puerta estará rota Me imagino Así que vamos a hacer eso Esta la mascara Esta la mascara Para encontrar esto, ¿sabes? Todo se ha rompido en el fondo A lo mejor eso es en la otra forma, eh? La puedo encontrar Se ha rompido en la muerte de su propia muerte Y los dios Se ha rompido en su vida Así que la madre de Balder ¿Está marcando? ¿Está marcando? ¿Está marcando? a picarla, la letra. ¿Podría ser el árbol? ¿Es lo que más se le parece? ¿Es lo que más se le parece? Pero me la está marcando dentro. ¿Lo ves? ¿Es aquí dentro? ¿No? Él era el único que no me preocupa la cursa. Él lo amaba tanto. No me preocupa mucho. Seguramente después es una chorrada, ¿sabes? Pero a lo mejor tienes que estar puesto en un ángulo o algo, que no... Él lo veía quien podía ser. Él lo veía quien realmente era. Él lo veía el guerrero dentro. Él es la razón por la que él está vivo. A ver si alguno la ubica. Él lo veía al Abril. Lo único que se me ocurre es el árbol, ¿sabes? Que es lo más parecido a esto. Dillian te salvó de ellos. Dillian te salvó. Dillian se salvó de ella como nadie más tiene. Dillian es la única razón por la que aún es vivo. No sé por dónde me la está marcando realmente, ¿sabes? Creo que cuando me acerco para esta parte de aquí, me salen estas cosas que me está marcando, que es por esta zona. Pero después, no sé, no consigo ubicar el sitio. ¿Crees que ella se recuerda a él? Sí, es que no se ve nada claro, ¿eh? ¿En qué sitio? Él era el único que no me preocupaba las curvas. Nos lo amaba mucho. ¿Recuerdas el olor de su nariz? Vale, estoy en el sitio correcto. Vale, mira. Era con la luz. ¿Por qué? Lo has hecho. ¿Por qué no está aquí? Él se ha ido. Él se ha ido. Él se ha ido en el mundo se ha ido. Él se ha ido en el mundo se ha ido. Tú estás en el mundo malo. Él es el otro mundo se ha ido. Sin ti mismo. Él era un poco... Él se ha ido. Él se ha ido. Él nunca cremo. Él nunca creó �aja. Él es por un propósito. ¿Puerta? ¿Qué lo ves? ¿Si? Ahí está Mirador ¿Que tenías visto? ¿Qué dicen ¿Y supriste? ¿Qué de esto? Gracias por ver el video. Vale, ahora tenemos que entrar tres. La amistad se convirtió en amor, pero la oscuridad de la oscuridad nunca la dejó ir, cuando se acercó entre dos mundos. La de Zinbao y su pasado. Y Dillian. Que antes de hacer nada quiero abrirme todo lo que pueda. Porque serán sitios por donde tenga que estar. No hay tiempo para esto. No hay tiempo para esto. ¡Suscríbete! 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 ¡Es que no hay tiempo para esto! ¡No tienen que ser errores para que distraigarte! ¡Suscríbete! ¡Ah, esta está cerrada! ¿Qué? Si las pruebas no significan nada. Ella pensaba que podía hacer cosas. Llegar a ti. Pero bueno, ya tenemos. Quiere decir... Quiere decir... ¿Qué? Dillian está en la torre. Hmm... Él está ahí. Ah, es por el otro lado. 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 Se pierce a través de él. Y a todo el horror... Balder se mató. Y por esto... El arco se mató. Ah... Ah... ¿Recuerdas a Dillian? ¿Recuerdas... ¿Recuerdas el sonido de su voz? ¿Recuerdas... Están encontrándolo debajo del árbol? Si no me equivoco mal... La flecha... Está ahí, ¿no? No. 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 Dillian ha salvado a ti. Dillian ha pedido a ella como nadie más. Dillian es la única razón por que ella aún está viviendo. ¿Qué es lo que se siente estar en amor? ¿Qué es lo que se siente estar en amor? ¿Recuerdas la forma en que se siente estar en amor? ¿Recuerdas la forma en que se siente estar en amor? ¿Qué es lo que se siente estar en amor? ¿Mi ministro no creía en ti? ¿Qué es lo que se siente estar en amor? ¿Qué es lo que se siente estar en amor? Tengo que venir aquí. ¿Qué es lo que se siente estar en amor? No significa nada. No hay tiempo. ¿Crees que ella se recuerda? Y venimos por aquí. Y ahí está. ¿Qué es lo que se siente estar en amor? ¿Qué es lo que se siente estar en amor? ¿Qué es lo que se siente estar en amor? No, 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 no. Estás perdiendo tiempo. ¡Vamos a abrir ya la puerta! ¡Vamos, rápido! Nadie va a amarlo ahora. ¿Puedes recordar el mundo? ¡Es el único que ella sabe! ¡Dillian! 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 Vale, vamos bien. ¡Vamos llegando! En el ultimo momento casi me caigo, ¿sabes? ¡Dillian! 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 ¡Madre! Sinua Tu padre no puede entender tu oscuridad No puede ver a través de tus ojos No uno puede Mi padre nacido blind No tiene la idea más que la noche La palabra oscuridad aquí Significa lo menos que la palabra luz So if someone is afraid of the dark Should we fix them by taking away their sight But you give up the beautiful world You and only you can see you just to be rid of your nightmares Or is this the price you pay for the gift you have A gift that makes you so special in my head Just another part of the person I love I left for the wilds to protect you from my darkness Because I love you But it made it worse I'm so sorry Vale, tenemos otro relato Ahí hay otro relato You've been fooled before You could be fooled again You're being tested Por ahí tiene que haber otro You don't know It's just their game for you You never know which way it's going to go I saw once a plague strike northern lands of ice It was so terrible that not the oldest man among us could remember the like Hundreds died The sickness took nearly every person younger than 40 and many older And where dying mothers gave birth The marks of the plague were on the babes as they came out of the womb Bueno, bueno, bueno Vamos a seguir este relato Y no sé si quedará alguno más Para crear la espada Vaya una de mierda Dillian will help me The stench of rot She can almost taste it Do you smell it? No Don't worry Not everyone can It's not a trap The first spring day when she went to the river with Dillian and the others But the water She could taste the rot But no one else could She knew something was wrong Something sinister She begged them to leave but they just laughed at her But soon enough As the bodies piled up No one was laughing They knew that she was not like that Ah, have to look at her with a perspective Before he disappear, Sir Noir You have to get in Para que se monte No lo vea Un poquito más montado Se monta Es como si fuese una mente rota Vendría a ser eso Más o menos ¿Lo ves? ¿Le qué vino? ¿Lo ves? ¿Leно fue? Bueno, sí Aquí hay Daha ¿Le as Quiero Mira que estoy probando, ¿eh? Creo que voy a tener que escudirme Bueno, no voy a poder subir El problema no es la forma de escalar la torre El problema es que tengo que encontrar otro portal Que me permita entrar a la torre esa ¿La voy a dejar por aquí? Claro Nos metemos por aquí, por el portal ¿Ves? Ya está activado Pero Ahora tengo que encontrar una forma De poder subir a esta torre Por aquí había otro ¿Qué? ¿Qué? Vale Entonces, ¿podré dar un rodeo? Esa es la cuestión ¿Podré dar un rodeo? ¿Una vuelta? ¿Para entrar? Pues estará todo Cerrado Tiene pinta de que No puedo dar un rodeo Vale, a ver Algo tengo que poder hacer ¿Para el tiempo? Podría ser Vale, ya lo tengo todo abierto Ahora Ahí atrás está el otro portal Voy a tirar por aquí Pero tengo que subir a la torre Algo Se me está pasando por alto Aquí está Lo que se me pasaba por alto Eso es lo que se me pasaba por alto Eso es lo que se me pasaba por alto Ahora sí Ahora sí Y ya tenemos Puente Ahora que ya tenemos puente Pues nos podemos ir Para el puente O a la mierda Según se mire Según se mire A la mierda O al puente Pero sí, sí, sí Este juego es de Esto es como una mente rota Tanto los muertos Aquí es ¿Donde estás? Estoy aquí Estoy justo aquí ¿Estás en ahí? ¿Déjame? Vengue Si tú quieres Tienes que encontrar El apartado ¡Muy bien! ¡Dillian! ¡They're coming for me! Ya se le ha ido la baña Ya se le ha ido la baña ¿He muerto? Por ahí al final no puedo tirar ¡Garr! ¡Focus! Estoy a buscar las cosas tan rápidamente No va mucho conmigo, ¿no? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No, no, no, no! ¡Ey! ¡No! Otra vez ¡Oh! ¡Ojo! A ver, ¿cuál la encuentro ahora? ¡Ahí está! ¡Está cerca! ¡Rájate ahora! ¡Rájate! ¡No está seguro! ¡Rájate! ¡Suscríbete a uno! ¡No te vas a correr! ¡No tienes tu espalda! ¡Viste a través de la puerta falsa! ¡¿Dónde está tu espalda?! ¡Para defenderse! ¡Es esa criatura! ¡No puedes defenderse! ¡Es diferente! ¡Aquí está! ¿Dónde estamos? ¡No te vas a correr! ¡No te vas a correr! ¡¿Dónde está?! ¡No estoy seguro! ¡Estás muerto! ¡Estás muerto! ¡Estás muerto! ¡Esto es mi espalda! ¡¿Dónde estás?! ¡Aquí ha! ¡Esto es mi espalda! ¡No te vas a correr! ¡Vamos! ¡De oír! ¡No te vas a correr! ¡Hacer esto! ¡Aquí está! ¡Suscríbete al vida! ¡Se aceló! ¡No se aceló! No lo haré! ¡Estás cobrada! ¡Que llegas a tener que encontrarlo ¡Aquí está! ¡¿Dime?! ¿Dónde está? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tenemoslos! ¡Tenemoslos! ¿Dónde está el doble? ¡Tenemos el camino! ¡Rupe! 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 ¡Vale! ¡Vale! ¡No te dejes ver que viene! ¡Lueve la mano! ¿Cuándo pasa esto? ¡Frustrante! Anda, que yo también. ¡No! ¡Dónde estás tú! ¡Dencastle! ¡No te dejes ir! ¡No te dejes ir! ¿Dónde estamos? No es seguro. ¿Dónde está? No estás, no estoy seguro. No estás estando. No te dejes ir. ¡No te dejes ir! ¡Dencastle! ¡No! ¡No! ¡Están llegando! ¡Lle,le,le,le,le! Ahora parece ser que sí ¡Venga! ¡Ahora sí,eh! ¡Vaya,mala! 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 ¡Suscríbete a esta oscura! ¡Suscríbete a quién eres realmente, como yo soy! ¡No eres un monstruo! Sin ti, esta oscura me ha hecho un monstruo Vale, otro fragmento hecho No sé si queda algún fragmento más por hacer Será el tercero Este fragmento No sé si podré... Mira que allí queda otro Ya está hecho Quieren dos de ahí también Las memorias eran tuyas, pero son los dios ahora Nada es tuya Dillian desaparece con tus memorias No sé si Pues mira que da este No sé si No sé si No sé si Las historias de los norte Para ti, Senua Pero creo que usted ya lo había hecho ¿Dónde estoy? No sé si 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 Pero no sé si 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 Las voces, se han ido Yo todavía estoy aquí Es tan caliente, tan oscuro Está bien, escúchate a tu propia respiración Siento subir y caer Yo estoy tirando más o menos por donde veo, ¿eh? Pero... Cuidado de todo lo que escuchas y sensas Dejad que tus sensaciones te guíen No puedo seguir, ¿villian? Find a manera, no te dejaré aquí Por aquí tiene que haber algo No se ve mucho, ¿eh? Vosotros en el directo creo que estáis viendo más que yo Una playa, ¿no? Una playa, ¿no? Muy bien, eso es tu camino Seguí hacia el camino Seguí hacia el camino Que pensé que me dejó esto todo No te preocupes 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 No, 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 no. No tienes que ayudarme. Quiero. Además, vas a ser un gran rato. Necesitamos... Sé lo que estás pensando. No estás realmente aquí. Parece que no hay que escapar al pasado en este lugar. No hay que escapar al pasado. No hay que escapar al pasado. Se supone que no ves un cagarro pero sabes que hay una casa. No sé lo que está dentro. No seas miedo. No hay que escapar al pasado. 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 ¿Qué es eso? No hay que escapar al pasado. Si me escapará... Tengo que tener cuidado de no hacer ruido. Vale. Tensión máxima. Joder, que está ahí. Ah no, que hay unos cuantos Vale, luz Creo que era la luz No quiere la luz Aquí Uy, allí no hay luz Por ahí tengo un gordo de esos Que respira raro Qué desgraciado, se mete en mitad del camino, ¿sabes? Allí tengo otro Corre Ya, le estoy dando al chip y no corre Muy malo Aquí hay muchos Están viendo, o me están oliendo Vamos a ver Míralo, ahí estaba Tiro para adelante No sé si he hecho bien en tirar para adelante, pero O tenía que esperar un poco Creo que estoy en la casa Creo que estoy en la casa Hostia, mira lo que hay abajo Hay un amigo Esperemos no caernos No te caigas, no te caigas Vale Vale, venga Vale, venga No te caigas No te caigas No te caigas Están cerca Vale, hay uno Y hay otro Otro Y no es viable tirar por él Es que se asusta A ver, tiene que haber una zona Por la que sea viable tirar Tengo que ir allí No Ah, vale, que puedo ir correr ahora Ahora puedes correr Hostia, pero como coño tiro para adelante Como tiro para adelante Piensa Tengo que pensar, eh La forma Porque allí hay unos cuantos Diagonal Por ahí, ¿no? No, 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 no Estoy muerto Míralo Ahí viene Se ha levantado No sé, lo estoy haciendo un poco como puedo No sé si Moriré Al final Tensión Sí Sí Puedo ver También Se ha levantado Tienes que pasar Pueda pasar horas ¿Tienes que ver a mí? Sí Tus ojos estaban abiertos, pero tú Estás Seguida Y no me dejaron de ir Ella podría estar en cualquier lugar No hay memoria de cómo se llegara Cuando viene para mí No hay poder Pero aquí, por la primera vez Alguien estaba ahí para ayudar Pero escuché tu voz Tú me llevó de vuelta Tú encontrastas tu camino Todo lo que necesitaba era un poco de ayuda Un poco de esperanza Vale No sé si queda alguno No sé si queda alguno Vamos a sacar la espada No sé si queda alguno No sé si queda algún No sé si queda algún No sé si queda algún Lo dejó aquí. Quieres que me tomarlo. Puedes pagar un precio por esto. Pero años después, con las palabras de Zinbal, la oscuridad de nuevo, la oscuridad volvió. La oscuridad. La oscuridad. ¿No? Todos sufrió. Mi padre no debería morir así. ¿Tenían? ¿Tenían claramente, Senua? El sufrimiento que has causado. Es tu culpa. ¿Qué? ¿Tienes que traen esta piedra a nosotros? ¿Tienes que traen la piedra? ¿Tienes que traen la piedra? ¡Aaah! Ahí está la espada. ¡Aaah! 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 ¡Aaaah! ¡Fijá! Esta espada mete bastante. En la selva de los peces. El peor plaza a través de la misma y contra los que me amé. El barco se rompió debajo de ellos. La barca que se salió desde la tierra que se llena y se llena. Hay una mano de estas que tiene pinta de que te mata No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¿Y vosotros habéis jugado a este juego? Vale Bueno, esperemos que no se haya llegado al final, ¿sabes? Todo el juego Vale No, 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 no No, 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 no ¡Madre mía! ¡Anda que no! ¡Ahora sí! ¡Qué mal! ¡Hale! ¡Oh! Coraje, eh. ¡No, no, 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 no! ¡Ahí, levántate! ¡Ahí, levántate! ¡Ahí, levántate! ¡Madre mía! ¡Oh! ¡No, no, no, no! Es que me quiero cargar al grandote. ¡Ah! 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 Oh Madre mía, pero a cuántos de estos me voy a tener que sentar? No, no, no No, no 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 Vale No Que no quiero que me mate, no quiero que me mate, no, no, no Se veía venir, ya había aguantado demasiado Se veía venir, que el grandote me iba a dar por culo Oh Que mal, eh No 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 ¿Vamos? Pero si no me ha matado Que mal ¿Por qué todavía luchas conmigo? Quizás tú también deberías sufrir con tu hermano en esta ropa y dejar que tu sangre seque en los bosques de los cielos. ¿No es eso lo que mereces? Dime la oscuridad lo que quiere y déjalo. Cada vez que te matan parece más difícil. ¿Por qué todavía luchas? O transparente tanto, duro. Quizás tú también lo que hay más que decirte con tu hermano en esta ropa y de tu sangre. Quizás tú también leyes conmigo en la hí. Quizás tú también puedas seque entre la sangre y la sangre y la sangre. Quizás tú también deberías porque el espíritu será encerrado. Quizás tú también deberías dureza. Quizás tú mismo que sí. Quizás tú también deberías de salir al menos de esto. Quizás una tradición lo que quieras. Quizás tú también deberías de ti. vale estamos con el gran gote vale que coraje por dios y y y y y y y y Puedes hacer, tu madre, tu madre, madre y la hija, en el mar de Gordes. Es el final. El final para ti. Esto tiene pinta de final de juego, ¿eh? ¿Verdad? Tiene pinta de final de juego. ¡No! 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 ¿Dónde estás, madre? ¡Quiero estar con ti! ¡Ah! La noche que la bumerá estaba abiert en la vida. Para seguir en las prosecciones de su madre. Para ir a un lugar donde la oscura no desれ scoring. ¡Nos... Ve a mí. Un poco... Un poco oída. Están llamando por mí. Hemos perdido tantos. Y perdí a mi padre. No puedo perderte a ti. Lo dijiste. Tengo sangre en mis manos. No lo dije. No lo dije, no. No lo dije. Zimbal fue correcto. Todos los harán. Zimbal es un falso. Es un maldito, maldito. Es un maldito. Y sus palabras aún te hagan. ¿Quién crees? ¿Quién? ¿식 o me? ¿A ti te crees siempre en mis manos? ¿Nos? ¿Vamos, Zeno? Please Don't let this darkness come between us The hardest battles are fought in the mind He gave her the sword with which to fight in more ways than one And she gave him her word never to surrender All she needed was a little help A little hope Oh I think it's really good Wow The dead Lela, eh. Vida Le he dado la olla Pero mucho Verás que no se sube por buen camino Aquí arriba Una puerta, ¿verdad? Que podía abrir Ahí hay una puerta Tía, mira que soy tonto, ¿eh? Ya me estás diciendo que tengo unas escaleras Hay una puerta ¿Qué pasará? Y ahora, ¿qué pasará? ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? ¿Qué es eso? 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 Nada, tengo que correr Pero ahora tengo luz Vale No But he's gone now But they always come back He says, I will die, if i go with them They say that I am already dead and that they want me with them Stop That's why they crawl through the walls Don't miss them Do you see them? Do you see their faces? Oh He's coming Sinua Help me ¿Qué es lo que pasa? antes he visto que podía aquí entender ¿Qué es eso? Vale, no puedo abrir. Pero esto sé que lo voy a poder abrir. Me quiero dejar la zona iluminada, ¿sabes? Y... por ahí no. Entonces esta de aquí tampoco la puedo abrir. No pasa nada. Vamos a seguir. ¿A que lleve la luz? Ya, la cosa se complica, ¿eh? No pasa nada como se reigna. No pasa nada de cómo se marcha. Y aquí Olé Vamos a ver si podemos abrir el atajo Y aquí Mira Anda Vamos para abajo Que tengo cosas que hacer por abajo ¿Cómo entender esto? ¿Cómo entender esto? Voy a entender esta Puede que alguna más ¿Vale? ¿Vale? ¿Cómo se siente? ¿Vale? ¿Vale? ¿Dónde están? ¿No se puede ver? ¿No se sabe? ¿Vale? 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 ¿Pero en dónde coño es...? ¡Vale! ¡Vale! Espérate, espérate Porque aquí tengo que encontrar el símbolo Ah, no, mira Bueno, ya tengo uno Algo es algo Voy a ir por aquí y voy a rezar Vale, menos mal Pues menos mal Menos mal Rain the Dwarf's sole desire is to possess this dragon's accursed treasure and he uses Sigurd to reclaim it. He tells Sigurd the story of Fafnir's gold and the good-hearted hero promises to slay the dragon if Rain would forge a strong sword for him. Sigurd remembers that his father once possessed a sword given to him by Odin. Odin broke the sword to bring about Sigmund's death but Sigurd's mother still has the pieces and so Rain reforges the famous sword. Sigurd uses the sword first to avenge his father and then he and Rain go in search of Fafnir. Pues voy a ir para la parte de arriba Hemos conseguido ya una llave Por decirlo de alguna manera Faltan dos Vamos a ir por aquí Pero Aquí hay una cosa que me escama Un poquito Eso, ¿no? Está andando ahí en toda la boca Y es esto Hmm Hmm So, so, so The dragon Fafnir is so large and deadly that it would be impossible to kill him face to face But each day Fafnir crawls across the heath to find water So Sigurd digs a pit in the dragon's path and lies in wait in it When Fafnir slithers overhead Sigurd sinks his sword into the dragon up to the hilt Sigurd leaps from the pit and Fafnir sees his killer He warns Sigurd that the treasure will lead to his death as it led to the death of all who owned it Sigurd replies that death comes to all men and every man would want to be wealthy until that day Ah, ihrem only went live in this place Y takes the treasure Yep So, so, so No veo nada Estou buscando la manera, eh De..de...de.. Poder tirar por esa puerta o algo Es que no...no veo nada ¡Vamos! Bueno, ahora ya tenemos luz por aquí arriba Tenemos bastante luz Vamos a ver por aquí Por aquí podemos bajar No, 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 no Madre mía Esto es malo Esto es muy malo No, 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 no No, 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 no y no Vale Que lo suyo es encender todo, ¿sabes? Mira, mira ¿E? ¿Dónde está? ¿Dónde está o no, señores? No, no, no. no nos podemos tirar para abajo cerrada alguien sabe por curiosidad ya es por curiosidad yo creo que ya no es por donde no, 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 no Esto baja, pero... Una de dos, oye algún camino que no he visto, ¿sabes? Y se me ha ido por alto Me ha pasado por alto Pero no, 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 por ahí no No, por ahí no, porque me ha apagado la antorcha Pero, por aquí no había ido Tiene una antorcha Que la voy a encender gustosamente Cómo son las cosas, ¿eh? ¿No? ¿Qué te haces? ¿Qué te haces? ¿Qué te haces? No me acuerdo. Solo 5. Me dijo que ella escapó la escuridura. Que ella está con los dientes. Pero ¿qué si la escuridura? ¿Qué si la escuridura se llevó y se traje aquí? Es que creo que viene otra pelea. No sé si dejará aquí las cosas. Vamos a continuar. ¿Qué? No. Corre. 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 Corre, 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 corre... Now it can see you at your weakest. The time you suffered as a child at the hands of your father, Zindo, will be pined for Dillion. Do you remember the darkness, Senua? The beast is bringing it back. Mother... Why did you leave me? This darkness... It's spreading. Father's keeping me away from the adults. Away from Dillion. I won't give up. I'm not going to rot in here. I'm going to find Dillion. And here. de allí. Claro, tendría que bajar para encontrar la cabeza. Esa es otra. Pero bueno, primero voy a llegar allí, a la antorcha, y dejaremos aquí las cosas. Y mañana le daremos otro ratito. Aunque no creo ya que quede demasiado. Me dan ganas de seguir tirando para adelante, ¿sabes? Me dan ganas. Me dan ganas. ¡Vamos! ¡Vale! ¡Joder! ¡Gracias! ¡Hale! ¡Los voles! ¡Gracias! ¡Nos muerden! ¡Los voles! ¡Los vres! ¡Los vres! ¡Los vres! vale no hoy ya estoy ya estoy acabado vale no esperemos que se levante que se levante que se levante que se levante que corre corre no 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 vale oh que coraje me da ah 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 ¡Suscríbete! ¿Dónde eres esta onda? Aquí la tengo. Ahí la tengo. Si no me equivoco, está ahí, ¿eh? ¿Ves? Pues nada chicos, abro esta puerta y yo creo que ya lo dejo por aquí, ¿eh? Vale. Acaba de saltar el punto de control. Adiós, chicos. Aquí lo dejo. Ya. Por hoy ya está. Mañana nos vemos, ¿vale? Pasadlo bien. Adiós. No. No.